Hola chicos, bienvenidos al canal Bueno, hoy os traigo lo que hice en febrero Bien, bueno, la primera figura es un rodillo aunque ya llevo bastante tiempo haciéndolo me siguen quedando cosas que mejorar, como las puntas como siempre, pero bueno, os cuento Se sube e inviertes a la derecha pasas la tela por el culo y te la pasas por la pierna izquierda cerras el nudo pasando la tela a la otra pierna y ya está y entonces simplemente forza abdominal y vas bajando poco a poco, este ejercicio cuesta, pero como os digo, ya llevo bastante tiempo haciéndolo, así que más o menos me sale bien La siguiente figura no es de tela sino que es de aro dejas la cabeza al lado izquierdo y con la mano izquierda también la dejas en el culo y te sueltas te quedas colgando entre tu cabeza y la mano vale, esta figura se empieza subiendo con montada de bebé después pasas la tela por la pierna de abajo y la coges y simplemente te tiras para atrás y ya simplemente te quedas agarrada pero tienes que sujetar con la corva porque si no lo más probable es que te vayas deslizando poco a poco y te vas a desequilibrar básicamente bien, muchas gracias chicos por haber visto este vídeo y bueno lo siento otra vez por no haber grabado porque soy un poco mala pero bueno para la próxima intento mejorar bueno